Sí, desde Buenos Aires, Ricardo Coer. Bueno, buenas noches. Bueno, muy bien en el frío austral, pero igual con el calor no en Maracucho. Lo llevamos adentro permanentemente. Qué bueno, claro que sí. Sí, bueno, imagínate, ese frío ahí, pero ya... Bueno, ahorita yo creo que una forma de entrar en calor es ver todas estas conferencias, hay tanta información, tantas cosas que ver, que ya con eso... Bueno, creo que para evitar salir con ese frío, yo creo que hay mucha información para ver ahorita. Además que no es información de estos tres o cuatro días, es información para meses. Para meses. Porque, y algo, ya entrando un poco en materia, es muy interesante la cantidad de propuestas y de experiencias de parte de los usuarios, de parte de empresas consultoras. Hay una enorme cantidad de presentaciones en esa área que hay que ir revisando y decantando con mucho cuidado y con mucho detenimiento, ¿no? Porque hay muchas lecciones aprendidas allí y es una oportunidad excelente, ¿no? Para poder ver de qué forma los diferentes desarrolladores y empresas y consultoras y socios de negocio han tenido la creatividad para poder plantear una propuesta muy, muy, muy interesante. Exacto. Para estar un poco en contexto, para los que no te conocen por acá, Ricardo, bueno, Ricardo, el doctor Ricardo Cuero, bueno, arquitecto y especialista en lo que es toda la parte de la implementación de geodiseño, de lo que sería la construcción de gemelos digitales y es uno de los especialistas mejor preparados de Nalia de lo que sería la implementación de la plataforma de Urban, Argis Urban, que nos permite hacer como un planteamiento digital de lo que sería una ciudad, de cómo podríamos intervenir en una ciudad y ver toda la transformación, esa planificación antes de intervenirla directamente, antes de hacer una inversión importante, todo lo que es la toma de decisiones previa a eso y durante también ese proceso lo maneja Ricardo a través de estas herramientas y dentro de lo que sería la construcción de gemelos digitales. Creo que los gemelos digitales han sido la estrella desde el año pasado, creo que se habla mucho de este término como tal y cuéntanos un poco Ricardo, qué cosas, qué innovación has visto en la parte de gemelos digitales, cuáles son las herramientas que están en tendencia, qué más, qué se ha mostrado este año en relación a eso. Bueno, fíjate que lo más interesante a mi modo de ver desde mi perspectiva como arquitecto y planificador urbano es la aplicabilidad de muchas de las técnicas que hasta ahora se va utilizando en muchas de las bases de datos pero en los procesos de toma de decisiones en ámbitos urbanos. Así pues, si bien están herramientas para levantamiento en campo como los film apps o en survey o en cualquiera de esas otras tecnologías, lo interesante es de qué forma cada una de esas tecnologías van sirviendo de bases para la planificación o para la toma de decisiones. Y algo que es inherente a la planificación estratégica situacional es crear alternativas, escenarios, propuestas que deben ser discutidas, analizadas y evaluadas para tomar la decisión y que luego la decisión que se tome permita tener una línea base para empezar a actuar y darle seguimiento en el tiempo para ver si se logran los efectos deseados. En esa idea ha ido convergiendo una tecnología hermana que es la tecnología del BIL, es decir, BIL Information Modeling que es la que hasta ahora había estado digamos en manos de los ingenieros civiles, de los arquitectos y particularmente pensando en el edificio, en el proyecto individual. Exacto, como algo digamos ajeno a su entorno. pero ahorita estamos viendo el edificio con su contexto geográfico, es una cosa que se está esperando, sea como porcentaje pero no es algo que bueno se está dando ahorita, ahorita es posible ya la integración de todas las soluciones de Autodesk y RG ya están dentro de un mismo digamos dentro de un mismo ambiente donde pueden coincidir y pueden seguir desarrollando. Eso es algo que bueno GeoBeam es el término de hecho. para un poco explicar el término de GeoBeam es la forma de que se termina de consagrar la integración entre muchas de las herramientas asociadas al diseño paramétrico del caso de edificios y la información en el nivel del sistema de información geográfica. pero algo bien interesante con esto es que la concepción del edificio como parte de un paisaje urbano es algo inherente a los tiempos actuales porque digamos quizás hace 20 o 30 años los proyectistas se limitaban al punto del terreno se tenía un lote se tenía una ventura y se trabajaba directamente en la parcela pero esa concepción individual de la obra es la que justamente se ha considerado los análisis de lo que es el impacto ambiental el cambio climático y todas las misiones internadas en la ciudad es lo que se ha considerado que esta visión aislacionista del proyecto individual es lo que ha perjudicado el ambiente porque yo sé que me interesa lo que está aquí dentro y no lo que está a lo alrededor entonces significa que yo puedo generar impactos inconvenientes hasta el entorno ese cambio de paradigma que se ha dado en todas las disciplinas obviamente pues está afectando lo que es la parte de diseño y cuando me refiero a diseño por ejemplo en caso de diseño civil o diseño de estaciones sanitarias o diseño eléctrico mañana hay una presentación bien interesante sobre GIS para electricidad es ver de qué manera todas las redes de servicio a nivel de la ciudad esas se integran con lo que son los requerimientos de ley y entonces ahí están todo lo que se llamaba el manejo de utilities en los GIS cómo se integra a lo que son los utilities dentro de los edificios y cómo por ejemplo todo el sistema de drenaje del edificio se conecta con lo que es el sistema de disposición de aguas terminas de la ciudad que funciona justamente para los efectos de los cálculos de los requerimientos de las demandas y eso es algo pues profundamente transformador y hay que estar eso requiere y requiere que todos estemos en un proceso de formación permanente lo que nos hablamos hace 10 20 30 años no olvídese hay que estar aprendiendo lo mismo hay que estar estudiando todo el tiempo de hecho aquí es una cosa muy interesante de hecho es algo que comparto con Xavier contigo también con creo que con todo nuestro equipo y todas las personas que están digamos de la mano con este sistema saben que bueno siempre tenemos que estar estudiando es una cosa que siempre están saliendo cosas nuevas siempre hay una extensión de hecho yo estuve viendo una de las áreas que más he desarrollado digamos dentro de las plataformas es la parte de Survey123 y hoy por ejemplo vi muchas cosas nuevas que van a salir y que estoy ansioso también por aprender de hecho siempre sale esta innovación pues hay que estar al día con eso de hecho parte de eso se puede ver en los nuevos módulos que vienen de Urban qué cosas nuevas trae Urban ahorita que por ejemplo ya esta plataforma podía hacer cálculos de en cuanto al consumo cuando se planificaba por ejemplo un edificio en una parcela se podían sacar indicadores específicamente de qué cosas cómo era el impacto de un edificio dentro de su entorno urbano qué cosas nuevas nos va a permitir el Urban integrar dentro de esto bueno quizás a mi modo de ver el cambio más significativo de la nueva versión es la liberalización por decirlo así en cuanto a los indicadores que se aplica al edificio antes digamos teníamos una serie de métricas basadas en población empleo hogares y algunas métricas de impacto mental pero ahora en la práctica son cualquier tipo de métrica se puede incluir se puede incluir análisis de esas métricas y esas métricas esas cantidades son las que permiten poder ir evaluando de una manera mucho más integral las obras se pueden incluir costos se pueden incluir requerimientos de cualquier tipo es un elemento sumamente impactante en lo que es la nueva versión otro elemento que tiene que ver con la misma visión de planificación estratégica es lo que es el cruce de variables y el análisis multivariable y en este caso se está aplicando el análisis multivariable para lo que es la idoneidad de intervención sabe que sobre un territorio determinado hay una serie de variables y para tomar una selección de terrenos uno podría considerar uno u otro aspecto pero a veces es un análisis multivariable en el cual hay aspectos geográficos hay aspectos hay aspectos funcionales hay aspectos humanos y la posibilidad de poder hacer los análisis de idoneidad que se llama cruzando muchas variables bajo diversos tipos de análisis estadísticos es otro elemento bien 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 interesante porque permite de manera transparente documentar esas selecciones exacto y hacer la variación entre lo que serían los indicadores por ejemplo eso que me comiendas para que lo busquen así como ironía quizás como lo busquen en internet quizás porque es una traducción directa pero en este caso es el suitability model que eso lo vamos a poner aquí abajo en un enlace para que vean un poco más al respecto que son modelos preparados de análisis espacial para conocer cuáles serían un mapa por ejemplo de síntesis de múltiples indicadores directamente abocados a lo que sería lo que es identificar cuáles son las áreas más idóneas para lo que sería un desarrollo por ejemplo hay uno que era de café que estaba buenísimo donde desarrollaron un nuevo emplazamiento urbano hay muchas cosas que permiten esto que simplemente está limitado a la forma en que lo imaginamos en que lo queremos investigar y cómo lo desarrollamos es una cosa que está totalmente abierta a la interpretación de los especialistas así y otro factor ahí justamente como son diversas perspectivas en el análisis multivariable hay diversas aspectos con diversas ponderaciones y hay criterios de cuál es la especialidad cuál tiene más peso o cuál tiene menos peso algo que se introduce en esta versión es la colaboración en esas ponderaciones a través de equipos de trabajo ahora se puede agregar una forma de colaboración en los análisis de cada uno de los escenarios y poder aplicar esas diversas formas de 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 es que esas esas discusiones exacto esas discusiones son si vas a un equipo multidisciplinario es importante que se vea esta integración así y hablando volviendo un poco al tema de los gemelos digitales eh hablamos un poco de indoors que creo que también ha tenido un avance interesante que podemos conversarlo indoors es la herramienta para para lo que es la navegación la construcción la modelación de los edificios de forma interna y la navegación a través de ellos para digamos resumirlo un poco la funcionalidad de esta solución este has visto algo de indoors que cuéntanos un poco de hecho indoors el área de trabajo los talleres técnicos de indoors ha sido tres talleres en secuencia que ha sido sumamente interesante cuando tenga si no han tenido la oportunidad de hacerlo busquen los tres talleres de indoors que fueron este el el fue uno el lunes otro ayer martes y otro hoy miércoles ¿no? ok y indoors es una tecnología que va a ser profundamente revolucionaria ¿no? este que quizás en un principio para los que no conocen muy bien lo que es indoors indoors este hasta ahora ha sido un seco cero que era la forma de cómo poder hacer un GIS dentro de un edificio pero en la medida de que se van incorporando todo lo que es la funcionalidad el análisis espacial dentro del edificio por la con la visión de los GIS entonces todo lo que es la gestión del edificio como tal este puede ser manejada como si fuera un GIS lo que es mantenimiento lo que es reposición utilizar entonces dashboard para eso tableros de mando en el cual se puede ver la situación se puede hacer los reportes la reposición y por lo tanto como estamos hablando de edificios también es otro de los cámbitos de los cuales están hablando el BIM y yo quería hablar brevemente también sobre el BIM porque para muchos que han sido familiarizados en el ámbito de la arquitectura tradicionalmente el hecho de que buena parte de esas herramientas estén migrando a la nube como ocurrió con la nube geoespacial con ARGIS Online y como han ocurrido con muchas soluciones están convergiendo que en la nube están convergiendo todas esas tecnologías para cómo integrar y entonces es sumamente interesante ver cómo muchos de los proyectos que se desarrollan a través del caso de Autodesk y que se trabajan con Revit y que se va ahora con InfraWorks y otro tipo de aplicaciones cómo éstas empiezan a estar articuladas con las que son las nubes geoespacial de ARGIS y no solamente entre ARGIS y Autodesk vemos aplicaciones con Microsoft en el cual se empieza también a integrar y así con todo un mundo de otras aplicaciones en el cual hace un cambio de paradigma porque de alguna manera u otra los almacenamientos el trabajo portable el trabajo colaborativo que implica la computación de nube es algo que está cambiando evolucionariamente todo lo que es tanto la tecnología como el negocio porque también todo lo que es el manejo de la tecnología también está cambiando desde el punto de vista financiero y es algo bien interesante de conocer esa vertiente que está en pleno de la evolución exacto la verdad que hay muchas cosas que bueno hay muchas telas que cortar hay bastante que seguir aprendiendo de hecho y en esta área bueno es magnífico pero principalmente bueno ustedes que tienen algunos de los cursos que están nuevos directamente ahorita en la Academia GIS por ejemplo el taller de Urban que estuvo buenísimo y los diferentes cursos que están ahorita actualizándose en la Academia GIS bueno es parte de esa innovación pues de cómo poner a todos ustedes que están a todos los los que nos están escuchando ahorita y bueno a la mano pues parte de estas tecnologías buena parte de estas tecnologías también la vamos a poner en nuestra conferencia de usuarios en noviembre entonces vamos a preparar unas unas demostraciones vamos a preparar algo bien sustancioso donde todo esto que hemos estado conversando que para nosotros buena parte de esto es nuevo vamos a aprendernos vamos a vocarnos a aprenderlos para mostrarles a ustedes lo nuevo y lo nuevo aplicado directamente a nuestra realidad a Venezuela entonces eso es una cosa bastante interesante mañana es el último día de la conferencia y van a haber muchas presentaciones abocadas a lo que es la parte de de la implementación de estas soluciones para casos de estudios específicos mira todo el área de gobiernos locales esto es algo pues sumamente importante importantísimo porque porque el gobierno local implica la integración de los ciudadanos las empresas y justamente las autoridades locales para poder desarrollar buenos entornos urbanos entonces la conferencia y un poco para ir redondeando la visión ha estado profundamente impregnada como creo que él ya lo comentaba el lunes de la visión de los objetivos de desarrollo sostenible y vemos cómo la construcción de sostenibilidad el hecho de que los proyectos tienen consecuencias no es simplemente hacer una intervención sino toda intervención tiene sus consecuencias entonces la necesidad de poder evaluar de manera más integral honesta y perspectiva que esas consecuencias sean lo mejor no solamente para directamente el que estaba tomando las instituciones o para el cliente o para el propietario sino para toda la ciudadanía y yo creo que ese es uno de los elementos base y hay muchas presentaciones sobre esas temáticas exacto bueno eso es una de las que más me apasiona porque directamente podemos tomar muchos ejemplos para aplicarlos aquí en Venezuela